bienvenidos futuristas ciberfilos y las demás maravillas sin edad podrás ver mi querido friki somos 290 yo estoy totalmente agradecido a todos ustedes que han confiado en la propuesta de sin efecto y queremos seguir creciendo por eso te pedimos que en este momento te suscribas al canal es el mejor momento para hacerlo que te ha gustado y quieres más o ya sabes suscríbete hola mi querido friki esto es la primera parte del crossover entre sergio no polis y sin efecto hola pablo y hola mis queridos frikis del canal sin efecto y como ya sabéis hoy vamos a hablar del recorrido de los personajes y a mí me toca hablaros de arrow del principal protagonista de este universo aquel que lo inició todo y que como todos sabréis si habéis seguido las temporadas le vamos a ver morir en este gran crossover si no se podría considerar spoiler pero es que la propia serie lo lleva anticipando desde todas las consecuencias desde el último crossover desde el world cuando oliver queen se reunió con el monitor y le dijo que debía salvar la vida de barry y de cara a cambio de entregar la suya sabemos que esta muerte tiene toda la pinta de ser muy muy definitiva por el hecho de que la serie de arrow aquella que inició hace ocho años y que dio origen a todo este universo va a terminar de hecho el último capítulo del crossover será el último capítulo oficial de la serie arrow y eso pues es cuanto menos emocionante el camino de oliver queen hasta aquí ha sido una absoluta locura una montaña rusa de emociones desde que fue el gambit el queen gambit desde que se estrelló desde que explotó desde que él apareció en la isla como un náufrago todo lo que ha ido evolucionando desde que regresó a star city cómo se ha ido convertido cómo se ha ido convirtiendo en un héroe cómo ha dominado esa oscuridad de su interior y ha pasado de ser un justiciero a ser el principal héroe de este universo aquel que pese a no tener poderes siempre ha sido el líder ha conseguido dirigir a los demás y ha sido aquel que ha sacado lo mejor de todos y es sin duda el líder de todo este equipo y al personaje que más por lo menos yo vamos a echar de menos Sergio habló recién de arrow que es la primera serie del arroverso y ahora vamos a hablar un poquitito de supergirl 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 viene de una cuarta temporada algo irregular algo donde salvo el crossover que tú que hubo en elseworlds en la cuarta temporada donde nos presentaron a la que después vamos a hablar dentro de unos instantes que es bad woman no hubo nada emocionante la temporada de supergirl la cuarta fue una temporada mediocre totalmente mediocre al principio nos dieron ese toque de corrección política tratando de hablar del problema de los extraterrestres la exclusión y todo eso y al final no nos dieron nada nos dieron muy poco supergirl y mucho más este contenido sociopolítico que otra cosa la chica de acero está en estos momentos en el inicio de la quinta temporada está teniendo algunos problemas en su trabajo porque la demandan más en catco que como super heroína y a pesar de que ha tenido escenas muchas escenas de acción la argentina andrea rojas desconfía de ella en las otras tres temporadas ya supergirl ha tenido que enfrentar algunos mini crossovers como todos sabemos que fueron el crossover con flash en su primera temporada después crisis en tierra x y ahora el crisis en el schwartz que fue el pasado y ahora viene este que es el gran macroevento que es crisis en tierras infinitas este es un cuadrado ordinario oye oye despacio cerebrito y de una forma bastante parecida a lo que ocurre con oliver queen arrow flash también parece que está destinado a morir o al menos a desaparecer en esta crisis desde la primera temporada de flash sabemos que existe un recorte de periódico del futuro que habla de cómo barry allen de cómo flash desaparece en una crisis cómo se pierde y el periódico estaba situado en 2024 teniendo en cuenta que la serie empezó en 2014 tal vez es que planeaban hacer crisis en la décima temporada no lo sé o igual siempre pensaron esto la cuestión es que al final de la última temporada la fecha de este periódico se fue acelerando y esa desaparición de flash se situó en el 2019 cuando va a ocurrir este evento de crisis en tierras infinitas barry allen ahora mismo está completamente destrozado porque ha visto como su hija nora ha desaparecido ha muerto a causa de trastocar la línea temporal él y iris tienen que acostumbrarse a vivir sin su hija a la que tras altibajos a lo largo de la temporada habían aprendido a querer y habían hecho muy buen equipo con ella pero por culpa de u barzon siempre es u barzon el que se la lía a flash nora ha desaparecido nora ha muerto y tienen que reacostumbrarse primero a vivir sin ella y sobre todo a encarar qué es esto de la crisis qué es esto que está pasando cómo es posible que esa anticipada desaparición de flash se haya acelerado flash a mi parecer es de uno de los personajes uno de los pilares con él hemos descubierto los viajes en el tiempo y las realidades distintas claves en todo lo que es el arroverso y realmente desaparecerá de verdad o el sacrificio de oliver queen será lo que haga que flash no muera esta es una gran pregunta y lo veremos entendí una mierda batwoman es tal vez de las series del arroverso la más nueva es el personaje más reciente es una integrante de la batifamilia es la mujer como te dije en otro video que en un primer momento allá en sus orígenes en la década del 60 era el interés amoroso de batman para que no se pensara que tanto batman y robin tenían algunos problemas de homosexualidad y por lo tanto se les creó a ambos intereses amorosos que eran batwoman para bruce wayne y para robin batgal cosa que después tomaron entidad propia la Kate Kane original pasó a ser ahora una activista feminista lesbiana como lo es en la actualidad digamos que en estos últimos 20 años el personaje ha ido tomando esa orientación dejando de lado los orígenes de la millonaria playboy que tenía en sus principios en la década del 50 y ha mutado en este interesante personaje que defiende las banderías las banderas de las mujeres lesbianas es ahora la integrante la nueva integrante de el arroverso recién llevan dos capítulos en estos dos capítulos hemos podido ver toda la crisis que está pasando Kate Kane desde su origen hasta ahora donde el padre la quiere pero no la quiere siente esa dualidad amor-odio el de yo te quiero pero tendrías que haberte quedado fuera no me vengas a perturbar porque los cuervos que somos la empresa de la empresa de seguridad de ciudad gótica tenemos todo controlado pero apareció Beth que es la hermana de Kate y se convirtió en Alice la Joker de Bad Woman y Bad Woman será junto con las otras cinco con las otras cuatro series la que protagonice este gran evento que es Crisis en Tierras Infinitas y por último la última de las series que conforman este universo es Legends of Tomorrow y aunque este equipo no apareció en el último crossover por lo que digamos que el monitor ha estado mucho menos relacionado con ellos sí que les fue a visitar comiendo palomitas en su espectáculo en el último capítulo de la última temporada de este equipo ya sabéis que Legends of Tomorrow está conformado por los personajes secundarios de las otras series hasta crear un equipo que es cuanto menos muy muy interesante según acabó la última temporada tenemos el equipo más completo de toda la saga de toda la historia porque aparte de los clásicos como Ava como Ray Palmer por ejemplo se les ha unido Constantine o Nora Dark que son dos de los personajes más poderosos de todo el Arrowverso de los buenos y creo que aquí pueden dar muchísimo juego de cara al crossover ¿cuál es la cuestión? bueno que mientras que Arrow y Flash sí que se han encaminado mucho a la crisis venimos anticipando muchas cosas de ellos y sabemos más o menos qué es lo que va a pasar muerte de uno desaparición de otro con las Legends of Tomorrow no lo tenemos tan claro sabemos que ellos siguen vigilando la línea temporal y en algún momento suponemos que sus amigos les pedirán ayuda ahora ¿qué es lo que pueden aportar estos? ¿cómo va a funcionar lo de que Ray Palmer aparezca tanto como Atom como como el Superman de Kingdom Come? vamos a ver cómo funciona esto y sobre todo vamos a ver qué pueden aportar personajes ya os digo como Nora Dark o Constantine a esta batalla contra el Antimonitor yo creo que son fichajes muy interesantes y realmente creo que el camino de todos los héroes hasta aquí está muy definido y que lo que vamos a ver en crisis es absolutamente espectacular es emocionante no creen el suspenso me está matando lo sabes mi querido friki si te gustó el video danos un like comentalo compartilo porque esto es sin efecto frikismo en estado puro ¿qué? te ha gustado ¿eh? y quieres más pues ya sabes suscríbete ¿qué?